¡Hola! ¿Cómo están mis estudiantes de sectos básicos? En primer lugar, saludarlos. Espero que todos se encuentren excelentemente bien con su familia, sin ninguna novedad, tomando todos los resguardos para poder evitar contagiarse del coronavirus. Hoy día, más que una clase, voy a dar las indicaciones de la clase número 13, que tiene como finalidad llevar a cabo una actividad de proceso. Así que, vamos a ver el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy día es aplicar los contenidos en la actividad a Integro lo que aprendí, que corresponde a evaluar la unidad número 1. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las páginas que tengo que desarrollar? Se van a desarrollar las páginas 244, 245, 246 y, por último, la página 247 en el texto de Ciencias Naturales. Esta actividad se desarrolla en el texto, no en el cuaderno. El texto entrega los espacios para poder responder cada una de ellas, colocar su respuesta, y la idea es que se desarrolle en el texto. Esta actividad, como es una actividad de proceso, va a ser evaluada cuando nosotros retornemos a nuestras clases presenciales. Todas las actividades que ustedes han desarrollado van a llevar una calificación. Y la idea es que ustedes las vayan desarrollando de forma ordenada y tengan ordenados sus cuadernos con sus respectivas actividades. En esta clase y esta actividad se desarrolla en el libro, chiquillos. No se desarrolla en el cuaderno ni hojas anexas. Tiene que desarrollarla en el libro. Va a achicar la letra, va a escribir las respuestas concisas, claras y precisas, para poder abordar de la mejor forma la resolución de esta actividad. Ahora, vamos a identificar cuáles son las preguntas. Voy a hablar de forma bastante general. No voy a entrar a dar la respuesta. La idea es que usted ponga el mayor de los esfuerzos para poder resolverlas. Y a medida y transcurso de la semana las voy a desarrollar. Esta actividad, antes de ir a las preguntas, esta actividad no se tiene que enviar. Por favor, no me envíen la actividad. Hay personas que me han enviado actividades que yo no he solicitado. Agradezco eso, pero no tienen que enviarla. El día lunes, el próximo lunes, no este miércoles, como lo habíamos dejado claro en el cambio de la metodología. Productos que son muchas preguntas, por eso el miércoles no voy a enviar la corrección. La voy a enviar el próximo lunes, la corrección. Y junto a la corrección, ustedes van a tener que desarrollar una autoevaluación en base a la corrección que ustedes tuvieron que desarrollar con sus respuestas. Si hubo o no hubo una retroalimentación, si las respuestas estaban abordando de forma correcta cada una de ellas. En fin, eso lo vamos a hacer y lo vamos a revisar el día lunes. Posterior a eso, ustedes van a tener que enviarme una autoevaluación, que eso sí que me tienen que enviar una imagen, una fotito del libro. ¿Ya? Pero eso lo vamos a abordar el lunes para que no se confundan. Por lo tanto, esta semana nos vamos a centrar de lleno solamente a trabajar en las páginas que ya les indiqué. Ahora, la primera pregunta, la vamos a agrandar para que ustedes la puedan observar mejor, es leer y analizar el montaje experimental de un grupo de estudiantes, que es el caso de Verónica y Roberto. Leer cada uno de los pasos que salen descritos ahí y después de eso responder las preguntas que están más abajo. La A, la B, la C, la D y la E. Ahí ustedes pueden observar que está el espacio asignado para cada una de ellas. En la pregunta número 2, este gráfico de torta ya lo han estudiado anteriormente, se relaciona con la distribución de agua dulce en nuestro planeta Tierra. Tienen que identificar el reservorio de agua correspondiente a cada uno de ellos. Y posteriormente, en la letra A, tienen que escribir o señalar tres razones de la importancia del agua para nuestro planeta. En el caso de la letra B, indicar dos acciones o actividades de los seres humanos que provocan efectos negativos en la hidrófera. Y a la vez, también señalar las medidas que contrarresten su efecto. Todo eso en el espacio asignado. En la pregunta número 3, tienen que identificar el gráfico correcto de la distribución de gases de la atmósfera. Y posteriormente, de haber marcado su alternativa de gráfico correcto, fundamentar su respuesta. En la pregunta número 4, tiene que nombrar y describir brevemente cada una de las capas de la atmósfera señaladas en el espacio asignado. Nombrarla y describir sus características generales. En la pregunta número 5, tiene que comparar los suelos arenosos y asillos. Para ello, tienen que establecer dos semejanzas y dos diferencias que corresponden a la pregunta A y B. En la pregunta C, tiene que completar el diagrama de B según el criterio ya indicado. Un diagrama de B es un diagrama que simplifica la diferencia y semejanza que presentan estos dos conceptos. Las diferencias van, en este caso, en el círculo más grande, no el que se interconectan, donde están uno sobre otro. El que está en centro, que se forma como una especie de media luna, podríamos decirlo, donde se superponen el círculo arenoso y asilloso. Tienen que escribir la semejanza. Si no les alcanza en ese espacio, que es bastante más pequeñito, lo pueden hacer abajo, en la parte blanca, con una flechita, donde ustedes identifican que lo que es el centro, donde se superponen estos dos círculos, son las semejanzas. Y afuera, ahí estarían las diferencias. En la pregunta número 6 y última, tienen que observar y analizar el montaje experimental que están desarrollando estos dos estudiantes. Explicar qué es lo que están haciendo y responder las preguntas que están ahí. Si no tienen muy claro qué es lo que están haciendo o qué fenómeno están de alguna forma interpretando en base al experimento que están haciendo, recuerden ver el video que yo les presenté en la clase anterior, donde se pudo observar lo que era la erosión hídrica, donde estaba un suelo con cubierta vegetal y otro suelo sin cubierta vegetal. Así que pueden retomar el video de la clase anterior para poder responder esta pregunta. Solo hasta la pregunta D. Y hasta ahí ustedes tienen que trabajar. Lo de abajo, lo que dice como título, qué logré en esta unidad, eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. Ahora, la idea, chiquillos, es que ustedes trabajen por sí solos. O sea, no esperan a que el día de luna esta señora les mande la respuesta y empiecen a transcribir en el libro. O sea, ya engañan ustedes mismos. Entonces, van a tener una semana para poder trabajar estas páginas en el libro. Insisto, en el libro. Y el día lunes vamos a subir la corrección, vamos a ir analizando pregunta por pregunta, de la misma forma que lo hicimos acá, pero con mucha mayor profundidad, por supuesto, viendo cada una de las respuestas. Y posterior a la corrección que ustedes hicieron con su respuesta, van a responder la parte final de la página 247, que lleva como título, qué logré en esta unidad. No la voy a proyectar ahora, porque la voy a proyectar la próxima semana, para que ustedes vayan respondiendo a esa autoevaluación. Y como finalidad, ustedes la envíen durante la semana. Esta actividad de proceso va a ser evaluada. No la voy a evaluar ahora, pero sí la voy a evaluar regresando, por supuesto, a la vuelta a clases, cuando tengan que, de alguna forma, retomar estas clases presenciales. Ahora, las personas que me envíen la autoevaluación la próxima semana, van a tener algo, una recompensa, y que el día lunes les voy a comentar cuál va a ser esa recompensa. ¿Ya? Así que pónganse a trabajar, distribuyan bien su tiempo, son hartas preguntas, son hartas hojas, y por esa razón estoy dando más tiempo para que ustedes trabajen, para que posteriormente hagamos una corrección como debe ser. Antes de terminar, como en todas mis clases, voy a entregar las recomendaciones que ustedes tienen que considerar, por supuesto, para evitar el contagio del coronavirus, del COVID-19. Bueno, vamos a agrandar la pantalla para que ustedes puedan observar, ¿cierto?, de mejor forma la diapositiva. Prevención y contagio del contagio del coronavirus. Lavarse las manos, ¿cierto?, por lo menos 20 segundos. Estornudar o toser con el antebrazo, o colocarse un pañuelo desechable para evitar esparcir, ¿cierto?, los restos de saliva que puedan salir. Mantener una distancia física o social mínima de un metro entre ustedes y cualquier persona que tosa o estornude a su alrededor. Evitar tocarse los ojos y la nariz y la boca, y por sobre todo llevar esto a cabo cuando ustedes están en el submetado, en el negocio o afuera de su casa, que lo posible deben evitar. No compartir bombillas, vasos o cubiertos con otras personas. Lamentablemente, este virus en algunas personas es asintomática. Podríamos decirlo que no es tan lamentable, porque no se da ni cuenta que lo tiene, pero por el hecho de no saber que tiene o posee el virus, hace bastante difícil poder, de alguna forma, colocar una barrera en decir, me alejo de ti, evito contacto, por ende, independiente, que con o sin síntomas, usted siempre tiene que tomar esta medida en consideración con cualquier integrante de su familia. Evitar saludar con la mano y, por supuestamente, dar besos en la mejilla. Ahora, muchos han preguntado. A continuación, voy a mostrar una lámina que explica cómo tiene que ser el lavado correcto de manos. Todos hablamos de cómo tenemos que lavarnos, pero hay algunos que todavía no lo llevan a cabo correctamente. Así que voy a mostrar la diapositiva a continuación para que ustedes puedan observar e analizando cada uno de los pasos correctos para poder tener un lavado de manos evitando el contagio del coronavirus, por supuesto. Número uno, humedecer las manos con agua y jabón. Número dos, entre los dedos, lavarse. Número tres, detrás de las manos. Número cuatro, pulgares. Número cinco, dentro de los dedos. Número seis, en las uñas. Y aquí, por favor, ojo con el largo de las uñas. Tener un corte cortito, correcto, para poder evitar que este virus ingrese en las uñas y así también lavarse de mejor forma las manos. Número siete, las muñecas. Y número ocho, que sería el último, enjuagar y secar. Y, por supuesto, secarse las manos, finalmente, con una toalla limpia o papel secante para después eliminarlo. Ahora, espero que hagan caso de estas recomendaciones, que no tan solamente yo las doy, sino que también todos los que participan dentro de lo que es el Ministerio de Salud, que las han propagado para evitar lo que es el contagio. Ahora, chiquillo, lamentablemente a nivel mundial todavía no se queda una vacuna para poder pelear. En contra de este coronavirus y así evitar enfermarnos. Y la única forma que recomiendan todos los científicos, todos los doctores, para poder evitar enfermarse, es quedándose en casa. Es la única alternativa, lamentablemente. Así que tenemos que aguantar este encierro, porque es por nuestro propio bien. Y mientras más hacemos caso en quedarnos en casa, más rápido vamos a salir de esta pandemia. Esa es la idea, que este sacrificio que estamos haciendo todos, también la haga el resto de la población de nuestro país. Espero que todos estén bien, que se cuiden mucho, que desarrollen la tarea, que no esperen a que el lunes esta señora publique, ¿cierto?, la corrección y ustedes comiencen a completar como locos el libro. No es la idea. Hay que hacer un poquito de esfuerzo para poder avanzar. Y también aprender estos contenidos, que en esta modalidad yo sé que a algunos le complica. Pero yo, por mi parte, estoy haciendo todo lo posible de llegar a cada uno de ustedes, creer una cuenta de Instagram para poder tener más obvio contacto con los chicos que solo manejan esta red social y no me quieren hablar por WhatsApp, o no tienen WhatsApp, o no quieren usarlo. Tengo esta cuenta de Instagram, donde voy a ir publicando cada vez que subo a las clases algunos tips, alguna información que encuentre relevante en base a los contenidos que estoy viendo tanto con ustedes, que son los sectos básicos, también con los quintos. Siempre voy a hacer esa diferencia. Y la idea es que participen, que posteen, que coloquen corazón o no me gusta, en fin, da lo mismo, pero que participen. Y a medida que vayamos haciendo uso de esta plataforma, que para mí es algo nuevo también, cambiando de la modalidad, subiendo fotos o estado, ¿cierto? La idea es que ustedes participen y que esto se vuelva un poquito más dinámico y entretenido para todos. Yo estoy atenta a todos los medios. Ahora Instagram, por favor. Instagram y también en Facebook, en WhatsApp, en correo electrónico todavía también lo estoy ocupando. Revisando, revisando. Miren, voy a buscar el Instagram para decirles porque igual yo masifique la información, pero la idea es que ustedes de alguna forma puedan contactarse conmigo también. Mi Instagram es profevale, todo junto, guión bajo, ciencias. Así que de esa forma ustedes me pueden buscar, seguir y comentar las publicaciones que yo estoy haciendo. Voy a hacer algunos desafíos, quizá algunos premios por ahí podríamos sortear. Todo depende de la motivación que ustedes tengan al momento de responder los comentarios o mejor dicho los posteos que voy haciendo mediante esta plataforma. Espero que les haya gustado un poco la modalidad de explicar la actividad, que hayan entendido en caso que todavía tengan dudas, consultas, no duden de contactarse conmigo. Tengo la mejor voluntad de poder ayudarlos y orientarlos. Cuídense mucho, parece que viene lluvia esta semana, así que cuidarse. Que estén muy bien junto a su familia, saludan a sus padres y los extraño mucho, chiquillos. Así que esperemos que salgamos pronto de esta, a cuidarse. Que estén muy bien, nos vemos el lunes, el lunes. Chao.